¡Suscríbete al canal! Firmada con el Fondo Monetario Internacional. Horacio Robeiri, Daniel Galazo, te saluda. ¿Cómo estás, hermano? Querido, Daniel, muchas gracias por la comunicación. Espero no tener problemas que estuve la semana pasada y que se haga todo bien. Le decía recién a la productora que le rezo a Dios, sabe que soy negro y, por lo tanto, soy creyente. Muchas gracias por la comunicación, Daniel. Al contrario. Horacio, antes de entrar en el tema específico respecto del acuerdo de facilidades extendidas, querría que nos expliques algo, porque estuve mirando en un sitio de la web en función de tanto menear el déficit fiscal, el porcentaje de endeudamiento sobre el PBI y la presión fiscal, estos argumentos tan meneados por la derecha, y me llevé una sorpresa que quiero que vos le expliques. Respecto de la zona euro, vos lo sabés mejor que yo, que el porcentaje de endeudamiento sobre esas economías que incluyen a países centrales de Europa se mueven en un rango de entre un 40 y un 85%. El déficit fiscal se mueve en un rango negativo de entre el 20 y el 40%, y la presión fiscal es entre el 20 y el 40%. ¿Cómo se come esto, para decirlo en criollo, con lo que nos quiere vender? Porque son economías centrales, nos mienten, tienen algún otro método de financiamiento para, digo, de alguna manera distinta de manejar las variables económicas para que esto no influye a su economía. ¿Cómo se puede explicar eso? Gracias, Aníbal. Mirá, ellos, en Estados Unidos todavía las variables son peores. En Estados Unidos, todos los meses de febrero, el Poder Ejecutivo, el presidente de la ANCENTO-Venense, de Estados Unidos, de América del Norte, tiene que pedirle a su Congreso que le autorice a superar nuevamente el nivel de endeudamiento. Porque la deuda ya supera el 110% del Producto Bruto. La deuda externa, la deuda en título que tiene Estados Unidos, supera el 110% del Producto Bruto. Y una gran parte está en poder de la República Popular China. Ahora, ¿cómo lo hace? Muy sencillo. Esos son países centrales y pagan con su propia moneda. Europa tiene un banco central, que es el Banco Central Europeo, que emite euros. Y se financian todos con la emisión monetaria. Y Estados Unidos también se financia con la emisión monetaria, pero de Estados Unidos con el aporte que hacen los países, el resto de los países del mundo, que compran dólares. Toda nuestra burguesía que compra dólares para fugar, porque la divisa preferida por lejos es el dólar, que compran dólares. Le están financiando el déficit al Tesoro de Estados Unidos. Vos compran dólares, ellos emiten dólares para pagar, pagan a sus proveedores, a sus trabajadores, la deuda que tienen. Total, el dólar, vos no lo usás porque lo tenés en un colchón, o en una cuenta secreta en algún lugar del mundo. Y tampoco se hace los dólares, ellos están chochos, porque ellos se financian. Argentinos y los países que no han comprado dólares, pero también otros países compran dólares. Países desarrollados y, por ejemplo, Rusia. Los ricos rusos han comprado muchísimos dólares. Por eso que Putin debe tener más de un problema con los ricos rusos, porque cuando Estados Unidos dice las sanciones de tema contra Rusia, es sancionarle las cuentas a los rusos. Y Putin no es un rico ruso. Y si tiene plata la de tener en Rusia, no afuera. En cambio, los muchachos, la burguesía rusa, esa burguesía creció rápidamente tras la caída del muro de Berlín, tiene plata en bancos europeos y en bancos norteamericanos. Y ahí se le complica la historia. Y yendo ahora al acuerdo de facilidades extendidas, yo resalté algunas cosas del anexo que no quisieron incorporar, este anexo que tiene las medidas monetarias y financieras. Y se apunta a que el Banco Central de la República Argentina deje de financiar el Tesoro creando un mercado de capitales. ¿Esto va a ser posible para que el Estado, no está en peso, digo, no? ¿Será posible para que el Estado pueda financiarse exclusivamente de allí? Daniel, vos y yo, Samodí, lo sabemos que eso es una mentira más que suele ser el Fondo Monetario Internacional. Siempre con, como ellos sí tienen los países desarrollados, tienen mercados de capitales, porque yo veo a burguesía, compra empresas a través de los mercados de capitales. La bolsa de comercio nuestra es una lágrima, no existe. O sea, no hay posibilidad ninguna de que se cree el mercado de capitales. Pero todos los planes del Fondo Monetario Internacional vuelven a la economía campinera. Pero son varias cosas a la vez, y ya te agradezco la pregunta, y vos, obviamente con la pregunta estás teniendo también la respuesta, pero para que la debatamos todos, vos, yo y los oyentes. Vos me quedaste diciendo, mirá, ¿cómo hacen para financiar un déficit fiscal grande de Estados Unidos y Europa? Emiten. ¿Y por qué pueden emitir? Porque tienen una moneda dura que el mundo, esa moneda no se deteriora. O sea, ellos, el euro y el dólar, y también el yen, porque Japón también le pasa exactamente en nuestras tres monedas, son las monedas que se utilizan en el comercio internacional. Inclusive entre ellos se pagan con su propia moneda. A nosotros no nos deja Estados Unidos, no Estados Unidos. Si nosotros queremos comprar un producto en Chile, tenemos que comprar dólares para pagarle a Chile con dólares. Con el único país que teníamos hasta hace poco intercambio de nuestras respectivas monedas, antes de la pandemia, era con Brasil. ¿Pero por qué? Porque Brasil tiene muchas empresas acá. Como tiene el Superáil, como decía con nosotros, el Superáil lo usaban las empresas Friboi, Magreb, Banco Itaú, todas las empresas brasileñas están acá, Banco Brasil, que Banco Brasil tiene 80% del Banco Patagonia. Todas las empresas brasileñas usaban esa plata argentina acá, o sea que para ellos no había problema, les pagaron a sus trabajadores con la plata que tenían del intercambio comercial. Pero es el único país. Nosotros le queremos comprar a Chile, tenemos que comprar dólares primero para comprar a Chile. En cambio, entre ropa, Japón y Estados Unidos, intercambian su propia moneda. Creo que una de las condiciones del conflicto, o una de las cosas que se salvó el tiempo del conflicto de Estados Unidos fue cuando Rusia y China deciden intercambiar fuera la moneda de la lucha estadounidense y intercambiaron monedas entre ellas. Eso por un lado. Por otro lado, también decir correctamente, Daniel, bien correctamente, nosotros en el año pasado, en el año 2021, el 3,7% del gasto público está en peso, o sea, se lo devalúa en dólares para hacerlo comparativo al resto del mundo. Por ejemplo, el Producto Bruto Interno Nuestro, la cantidad de bienes y servicios finales que produjo la Argentina en el 2021, según estimaciones del INDEC, está en peso, pero pasa en dólares para hacerlo equivalente al resto del mundo. En 416.511 millones de dólares. Ese es el Producto Bruto de la Argentina del Dende 21. 416.511 millones de dólares. La Administración Nacional, el presupuesto de la Administración Nacional es más o menos 23% y fracción. Un 23% de ese gasto, de ese Producto Bruto, es el gasto público. O sea, son unos 27.500 millones de dólares. El 3,7% de esto son unos 3.500 millones de dólares. O sea, vos tenías, vos te financiaste parte del gasto público, lo financiaste con ese, con un 3,7% del PIB. Y ahora, en el memorándum de un entendimiento que sea ley y que envíe a la Argentina para que se lo autorice el BOARD, el directorio del Fondo Monetario Internacional, ahí dicen claramente que tenemos que reducir de 3,7% a 1% el financiamiento de los bancos centrales. Entonces, mirá el castigo acá. Acá tenés 2,7 puntos que no te van a financiar el banco central. Entonces, ahí viene lo tercero que me preguntaste. Ellos plantean... Ahora, no vencía hoy porque me lo engañé la duda, vencía hoy, pero la aprobaron para que el directorio pueda tratar el tema argentino. Está la Semana Santa para los cristianos y la Semana Santa para los judíos. Las Pascuas cristianas y la Pascua... Ellos no le llaman Semana Santa. Las Pascuas judías y la Semana Santa nuestra. Bueno, esto en el mundo también pasa. Entonces, en vez de correr contrarlo, prefirieron tratarlo después. Y pasaron las fechas al 31 de marzo. Pero el 31 de marzo, cuando vengan a la Argentina, y aprueben el acuerdo y vengan a la Argentina, en vez de venir, vencen 2.800 millones de dólares. Hoy vencen 2.800 millones de dólares de la tercera cuota capital con el Fondo Monetario Internacional. 2.800 millones de dólares. Sin embargo, nos van a girar 7.000 millones de dólares que la moneda, el derecho especial de giro que la moneda del Fondo Monetario Internacional, que es una carácter de moneda que sale casi 1.40 millones de dólares. Quiere decir que nos van a girar 9.700 millones de dólares. ¿Por qué no giran mucho más? Vencen 2.800 millones de la tercera cuota capital. ¿Y por qué no giran ahora 9.700 millones de dólares? Después, lo que nos giran de más en el 2022, nos van a girar de menos en el 2023, 2024. La suma da igual que el capital. Pero no es que exactamente igual. Nos dan más plata. Una para asegurarse que en abril se le paga al Club de París. También recordemos a Daniel que los mismos países que lideran el Fondo Monetario Internacional son los que lideran el Club de París. Estados Unidos es el principal en el Club de París y en el Fondo Monetario Internacional. Después le siguen Alemania, Inglaterra, Francia, Canadá, Japón. Los mismos países que lideran la decisión, que tienen la mayor decisión en el Fondo Monetario Internacional, tienen también la mayor decisión en el Club de París. Entonces, como son los mismos países que quisieron garantizar nos dan más plata para que se les pague la deuda que se tiene con el Fondo Monetario Internacional y que se pague la cuota que se tiene de capital, que son casi 2.000 millones de dólares. Igual que están sobrando casi 5.000 millones de dólares. Y para eso tienen estos 5.000 millones de dólares, con la peregrina idea de financiar el mercado de capitales. Ahora, ¿cuál es la realidad? Esto es lo teórico. La realidad es que Macri, en esa gran mentira que fue ese gobierno, logró embaucar a dos grandes fondos de cobertura, fondos de inversión, a PINCO y Franklin Templeton. Contraban los famosos bonos bote. Esos bonos bote tienen una tasa fija, es en pesos y tiene una tasa fija del 25%. 25%, nosotros tuvimos la inversión en inversión del 50%. Tanto PIN como Franklin Templeton se quieren ir a esos títulos. Entonces, este mayor ingreso de divisa lo que garantiza es que, al tener mayor reservas internacionales del Banco Central, por deuda, porque es una deuda con el fondo, esta mayor plata que nos ingresa, le permite al Tesoro de la Nación emitir títulos en dólares. Entonces, se va a permitir cambiar los títulos bote que están en pesos por unos nuevos títulos en dólares que van a vencer, poner en el 2030 o en el 2032, a 10 años. Ya lo hicieron una vez, ya lo hicieron una vez por un monto de casi 1.700 millones de dólares, lo hizo Martín Guzmán al comienzo del año 2031. Le cambió, le logró colocar estos títulos para que se puedan ir parcialmente a comprar esos títulos y sacarse los bote encima, PINCO y Franklin Templeton. O sea que entonces, para responder las tres preguntas, la primera pregunta, ellos, los países centrales, Europa, Estados Unidos y Japón, se financian con su propia moneda, emitiendo moneda y financian con esos subactos públicos. La segunda pregunta, a la Argentina no le dejan hacer eso. Nosotros, el año pasado financiamos 3,7% del producto y este año nos dicen que tenemos que financiar solamente el 1% del producto. O sea, 2,7% del producto bruto, un producto bruto de 416.000 millones de dólares es casi unos 12.000 millones de dólares, es muchísima plata. Y eso es lo que pretende que nosotros lo buscamos de financiamiento. ¿Y dónde vamos a crear ese financiamiento? Parcialmente esta retiración del mercado de capitales que va a ser colocar unos títulos de deuda en dólares para que lo compren PINCO y Franklin Templeton, millón y otros y se vayan. Nosotros pasamos a tener nuevamente deuda en dólares porque los títulos que se estuvieron emitiendo hasta ahora en todos, menos de esos 1.700 millones de dólares que emitió a principios del año 2021 Martín Guzmán, todos los más títulos son emitidos en pesos, por más que haya un título que se llama Dollar Lincoln, que se ajusta según el valor del deuda oficial, pero es en pesos. Se cumple y se den en pesos. Bueno, y ahora van a estar nuevamente en títulos dolarizados. Gracias, ¿te puedo pedir un favorcito? Dos, sí. ¿Podemos irme a aguantar? Dos minutos vamos a la TAN institucional de la radio. Sí, por supuesto. Por supuesto. Gracias. Gracias, espero al niño. Perfecto. Volvemos en dos minutos por M740, Radio Rebelde. Estamos charlando con Radio Rebelde en esto que yo nací en este país. Ya volvemos. Radio Rebelde La radio de todos Los jueves a las 7 de la tarde Rebeldes por Malvina Un programa que analiza la realidad desde la óptica de la soberanía de nuestro pueblo argentino Rebeldes por Malvina Jueves de 19 a 21 Para que seamos de una vez por todas libres de toda dominación extranjera Todos los jueves a partir de las 17 Barrio Adentro Una mirada a la realidad desde la perspectiva de los sectores populares Barrio Adentro Jueves de 17 a 19 La política, la actualidad, lo social, lo cultural, lo artístico desde los ojos del barrio Conducción Diego Molinas Y la participación de muchas y muchos que desde los territorios le dan voz al barrio Nos encontramos Barrio Adentro Yo nací en este país Un programa de Daniel Galazo y Rosana Pulido que rescata lo más profundo del ser argentino y latinoamericano Todos los martes a las 5 de la tarde Yo nací en este país Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel Tan lejos, tan cerca Un programa que le saca las joyas y el traje de gala a la cultura Y la sumerge en el barro humano de lo político Que rechaza el sillón de la alta burguesía en su salón dorado Para caminar con el nervio vivo de lo social Por Radio Rebelde AM740 Tan lejos, tan cerca Los lunes De 17 a 18 De lunes a viernes A las 7 de la mañana 7.0 Buenos días Radio Rebelde, una vez mala, bienvenida El punto de partida La agenda informativa Libre y nunca cautiva La voz de Luis de Lía Javier Vicente y un equipo de liga Delegan voces, saco encima y derriba Sentirás que tiran miras de la oligarquía No se la van a llevar de arriba Resistencia Evitando el ablande Que el pueblo sea el soberano que mande Alimentando estas ondas que se expanden 7.0, despierta la patria grande Volve a escuchar las entrevistas de la rebelde En nuestro nuevo canal de Youtube ¿Cómo? Búscanos en Youtube como Radio Rebelde AM740 Te suscribís y ayudas a que la rebelde siga creciendo Radio Rebelde AM740 Ahora en Youtube Yo nací en este país Mi padre hablaba de otro destino Nada de lo que viví Ya muerto en tanto yo Ya regresamos después de la tanda institucional De la radio Para seguir conversando Con nuestro compañero y amigo Horacio Roberi Economista del campo nacional y popular Horacio Hay un ítem que yo resalté De las pautas monetarias Y Eficales Que dice aseguramiento De funcionamiento Hemos asegurado financiamiento Neto para los primeros 12 meses Del acuerdo Y dice que en particular Se cuentan con compromisos firmes De financiamiento por parte de Los organismos Juntos de Internet Como el Banco Mundial Banco Interamericano de Desarrollo Y da los montos La Corporación Andina de Fomento El Fomplata El Banco El BCIE Y aparte Por el lado bilateral oficial Se proyecta un financiamiento Neto de China Que asciende a los 455 millones de dólares ¿Cómo juega esta Esta cuestión Paralela al Fondo Monetario Internacional? ¿Estos fondos Que se incluyen Que para asegurar el financiamiento Según el gobierno Tienen que ver Por parte de organismos Como Fonplata Corporación Andina de Fomento E inclusive El financiamiento neto de China Con obra de infraestructura Y el plan previsto A nivel Subregional Por parte de IRSA ¿Tiene que ver con esto? ¿O este financiamiento Es exclusivamente Para sostener Este arrestado? Claro Es exclusivamente Para sostener La deuda del Estado O sea El acuerdo con el fondo Solamente Refinancia Los Casi 45 mil millones de dólares Que se debe Al Fondo Monetario Internacional Todo el acuerdo Con el fondo Ellos nos van a dar el capital Nosotros pagamos los intereses Nos van a dar el capital Por ejemplo Ahora en marzo Nos van a dar más plata Pero nos pagan La deuda Y esa deuda Nosotros la refinanciamos A 10 años Nos van a dar 3, 4 años En el periodo de grasa Para pagar el capital Pero después A 10 años Se convierte Todo el stand-by Que era 3 años Y que vence Empezó a vencer En septiembre del 2021 Que se pagó La primera cuota En diciembre Se pagó La segunda cuota Y ahora en marzo Se pagaba La tercera cuota De capital Esto Cada cuota Que vence La otra La pagamos directamente Y esta cuota Se refinanciamos A 10 años O sea Que esta cuota Que vence en marzo del 2022 Refin la vamos a terminar De pagar En el 2032 Como la última cuota Se paga en septiembre Del 2024 Este plan Que bien dijiste Muy bien vos De que es financiamiento No es reestructuración de deuda Sino es financiamiento de deuda Porque nos están Dando un nuevo crédito Por cada vencimiento de capital Y nos refinancian De esa manera El vencimiento Bueno Este crédito De financiamiento de capital Dura hasta septiembre Del 2034 Y tiene un condicionamiento Fuertísimo Le asegura A los jubilados Que van a cobrar La misma miseria Que cobran ahora O menos ¿Por qué? Porque en la Tiene dos memorándum En el acuerdo Un memorándum Que se llama Memorándum De entendimiento Y otro memorándum Que se llama De políticas financieras Y económicas Y financieras Bueno En ellas La meta que ponen Con respecto Al gasto previsional Es que el gasto previsional No puede superar El 43% Del presupuesto ¿Por qué? Porque en el año 2021 El gasto previsional Es por el 43% Del presupuesto ¿Cuál es el problema? Si el país no crece Y sabemos que El presupuesto A su vez No puede ser más Del 23% De Déjame que el presupuesto Sea más del 23% Del PBI Si el PBI No crece Si crece Vegetativamente Más la población Por suerte Hasta ahora Hay más incorporados Al sistema O sea Más gente Que está en condiciones De jubilarse Que el deceso Que es la baja Del sistema previsional O sea Hay más ingresos Que muertes Entonces La única forma Que tienen Para evitar Que caiga La cantidad Que aumente Masivamente La cantidad De jubilados Y pensionados La cantidad De beneficiarios Como dice El sistema previsional La cantidad De beneficiarios O aumentan la edad Y o Tarda una jubilación Que antes tardaba 6, 7, 8 millones Y tardan 2 años O sea Van a tratar De demorar La concesión De jubilaciones Para no agarrar más Una situación Que ellos mismos Han complicado Con este acuerdo Con el FMI Que el gasto previsional No puede superar Más del 43% Del presupuesto Ahora bien La gran mayoría De los jubilados Hay 7 millones Y 100 mil Jubilados Y pensionados Del sistema Del ANFES De la Administración Nacional De la Seguridad Social Que jubilados Y pensionados Nacionales Son 7 millones Y 100 mil El total De beneficiarios Como dicen ellos Son 7 millones Y 100 mil La mitad Cobran la mínima O cerca A la mínima Es cierto Hay 612 jueces Que cobran Más de un millón De pesos por mes Pero es una minoría La gran mayoría De recién Ahora en marzo O sea El primer día de abril Van a cobrar 32.640 pesos Que es la jubilación Mínima En marzo 32.640 pesos Nadie puede vivir Con 32.640 pesos Y eso por un lado Y por otro lado Con estos condicionamientos Esto va a par Los otros planes Son planes Que están atados A un proyecto De inversión China cuando nos financia Algo Por supuesto China es un país Que tiene Tiene su pedagüe comercial Con nosotros Y ellos Es su pedagüe comercial Como quieren Que les llegamos Abateciendo de alimento Sobre todo De carne Ahora Más que por las hojas Vienen por la carne Porque las hojas Pueden ponerse Al otro lado Pero ellos Han tenido graves problemas Con la gripe avial Y la gripe porcina O sea Ya no están En condiciones De afinar animales No tienen tanta tierra Cultivable Ni tanta tierra Para crear animales Entonces Prefieren comprar carne Afuera Y la Argentina Es uno de sus Grandes Posibles Vendedores Entonces Para poder Permitir que Que esto pase Y ellos Dijimos Nosotros Como ya Que tienen Un motel Lo vamos a reinvertir En la Argentina misma Y vamos a hacer Tal represa O vamos a hacer Tal obra O vamos a hacer Este Nueva línea De ferrocarriles De alguna manera China garantiza Está de esa manera Garantizando Que vos les sigas Proviniendo de alimentos Y a precios Internacionales A los chinos Que es lo que Quieren garantizar Los otros Los dos acuerdos Ya tienen su complejidad Porque Hay dos Hay dos grandes Bancos internacionales Que están muy atados Al fondo militar internacional De hecho Se tiraron juntos En 1944 En Breton Woods Y los tres Tienen su sede central En Washington Y se intercambian Funcionarios Entre sí Que son El Banco Mundial Y el BIT El Banco Interamericano De Desarrollo Ha pasado En la historia Argentina Por ejemplo Cuando Cavallo Reasume el Ministerio De Economía Ya con De la Rúa Presidente Cavallo Le suspendió El crédito El Fondo Internacional Inmediatamente Le suspendió El crédito El Banco Mundial Y el BIT El Banco Interamericano De Desarrollo Los otros Tienen un grado Más de independencia Pero siempre Están viendo Que el fondo Que el tutelaje Que la Argentina Tenga capacidad De pago Lo hagan los técnicos Y el gobierno A transar Con el Fondo Monetario Internacional Dice que superaba El Comercial Y alcanzó Un máximo Casi histórico De 15.000 millones De dólares ¿Cuál fue el destino Que destino Tienen esos Tienen esos 15.000 millones De dólares Si Le redundaron En un aumento De reservas O Se fueron Por otra vía Se fugaron Mirá Esto recién Nosotros Nos enteramos El 5 de enero De este año El 5 de enero El 2022 Cuando Martín Bumán Habló con Los gobernadores Y los gobernadores Hicieron la misma Pregunta Que les llevo Entonces exactamente Alberto Escúchame Tuvimos un superágen De 12.500 millones De dólares Las exportaciones Superaron A las importaciones En 12.500 millones De dólares En el 2020 El superágen Por mayor En el 2021 14.700 millones De dólares Juntaste En dos años 27.200 millones De dólares De superágen Como decía Las exportaciones Superaron A las importaciones Sumándolas En el 2020 En el 2021 27.200 millones De dólares ¿Cómo puede ser Que no teníamos plata Para pagar la cuota Esta de capital Que vence hoy Que la pagaban Hasta el 31 de marzo Pero que vence hoy 22 de marzo De 2.800 millones De dólares Entonces Guzmán Sin perder ese tono Ya no sé Cómo decirle Esa fealidad Que tiene Total Él no lo va a pagar Él dijo No, lo que pasa Que el Banco Central Le vendió A los que tenían Deuda Hasta una privada 9.300 millones De dólares Le vendió a Pagani Pagani Para un ejemplo De Arco Que es dueño De Arco Y Bagley Pagani pagó Una obligación Negociable De 500 millones De dólares Y le dio La plata Al TIC Program oficial Miguel Ángel Pes Y todo el director De Banco Central Autorizó Que pagaran Y comprar Dólares A 100 pesos O menos Y pagaran A las obligaciones Negociables Vos querés comprar Dólares Que te venden Máximo ¿Por qué me pedís Supuestas deudas Por parte De la privada Que tiene en Brasil O sea Hace un negocio Cerrado Y el Banco Central De la República Argentina Le permitió Hacer esto Después a eso Sumale Una deuda Que se tiene Con el Banco De Asilea Sumale Los pagos De los intereses De capitales De la deuda Externa Argentina Y todo eso Sumó Que la Reserva Libre Exponía No alcanzaran Para pagar 2.800 millones De dólares Sumó Que la Reserva Libre Exponía Rondaban Los 2.000 Misiones De dólares Y vos Tuviste 27.200 Misiones De dólares De supera De comercianas Es Y Horacio Para explicar La resta Estamos hablando Con Horacio Rodelli ¿Cuál hubiese tenido Que ser El mecanismo Al cual El cual Echarse mano A Arcor De otras empresas Para no Comprar dólares En el banco central Y así financiar Su pasivo O destinarlo A cualquier otra cosa El mecanismo Correcto El único Correcto De haber sido Apenas Haciendo el gobierno Cuando envió La ley De emergencia Económica La ley 27.541 Haberlo incluido La emergencia Económica Previsional De secta De secta La 27.541 Que lo he dicho En diciembre Del 2019 A los pocos días De asumir Tenía que haber Creado la emergencia Cambiaria Y el marco De la emergencia Cambiaria Dar la lista De todos Los que Compraron dólares Durante la gestión De Macri A investigar De dónde Sacaron el fondo Yo sé que es una cosa Que la escribo Mille veces Pero por supuesto No tiene repercusión Porque la empresa No quiere que tenga Reproducción Me he puesto A ver los balances Por ejemplo La guerra De los 4 años De Arcor Arcor Algo de los 4 años De Arcor Arcor te había dicho Que compró 255 millones De dólares Bueno Tanto en el balance Del año 2016 2017 2018 2019 En el balance No puede haber comprado Ni siquiera 10 millones de dólares 10 millones de dólares Podría haber comprado ¿Por qué? Porque hay un cuadro Que se llama Relaciones entre activos Y pasivos Y otro cuadro Que es el flujo De fondos De la combinación De los cuadros Sabe cuánto De las compraste No llegan a comprar O sea con peso Cuánto de las compraste No son ni siquiera 10 millones de dólares No llegan ni siquiera 7 millones de dólares Pero pongamos 10 millones de dólares Y compraron 255 Esto hubiera tenido que ser La tarea Que tenía que haber hecho El gobierno Haber enviado Inspecciones de las PIP En vez de estar Durmiendo la siesta Tiene más de 300 contadores Que son Muchos de ellos Inclusive Profesores de la facultad O sea Son hombres que conocen El tema Y si además Tienen la orden De ir a Arcor O a Pampa de Energía Que un pleno 903 millones de dólares O peor O a Telefónica Argentina Un pleno 1248 millones de dólares Y decirles Mirá No es un top Porque vos Presentar los balances Todas estas empresas Cotizan balances en bolsa La Comisión Nacional de Valores Tiene los balances Que es un organismo Total Es fiscalizador Y también tiene la FIP Porque también tiene que presentar La vez que presentan El balance La memoria de balance anual A la Comisión Nacional de Valores También tiene que presentar El balance tributario Que tiene que ser exactamente Los mismos números Puede pensar sin la coma El balance tributario Cuánto tienen que pagar Cuánto entienden eso Que tienen que liquidar El impuesto a la ganancia Bueno Esos dos balances Demuestran claramente Lo que estamos diciendo Ni siquiera tuvieron Tal es el grado de impunidad Que tienen Que ni siquiera tuvieron La inteligencia De tratar De por lo menos Los balances De mostrar Que podían comprar Esa plata Han comprado Barbadiaca ¿Y cómo sabemos Que lo han comprado? Porque por suerte Hay una ley anterior Que es del año 2000 Que es la ley De encubrimiento Y lavado activo Que le exige a los bancos Identificar al que le compra O sea Y que las veces Que le compra Tenga que decir De dónde sacó los fondos La presidencia A los fondos Así como a vos Para comprar 200 dólares Te piden certificado Bueno a ellos también Le tienen que decir Quienes son Por eso le pudimos vender A Héctor Manito 18 millones de dólares Y no a mí Que como profesor No le pagaron Ni siquiera 120 mil pesos por mes Y tengo 4 carteras No a mí Saben que yo no puedo Comprar 18 millones de dólares En cambio Manito Saben que puedo comprar 18 millones de dólares Y por eso aparece Héctor Manito Con su DNI Y aparece Héctor Manito El día y la hora En que compró En cada banco Porque no No lo hacen Los piratas No tienen un pache En el ojo Y una pata de palo Los piratas Son los bancos Los que realmente Le compraron El banco central Se enneudó El tesoro de la nación Pero como tiene que pagar A sus proveedores Las licitaciones A los jubilados Y pensionados A las puertas armadas A sus trabajadores públicos En pesos Le da esos dólares Al banco central Y el banco central Con un banco Se da vuelta Y se lo venden los bancos Todo conta en acta Como decía Un famoso juicio De María Soledad Morales Todo está escrito Está identificado Es fácilmente Corrobrable ¿Por qué no lo hacen? Porque están encubriendo A Héctor Manito Y a todos Los que han jugado plata Y pretenden Que los jubilados Hasta el año 20-34 Cobren la miseria Que con la hora Por lo menos Hasta el 20-34 Para pagarle al Fondo Monetario Internacional Horacio Hay un Hay un No sé si vas a coincidir A mí me parece Que el tema Del endeudamiento externo Recurrente Desde el año 76 Para acá Para ser bondadosos Podríamos ir Podríamos ir Mucho más atrás En la historia de Argentina Pero Digo Marcar como visto El 76 Ahora En este próximo 24 de marzo Evoca desgraciadamente Toda esta cuestión Digo A mí me parece Que con esto Esto es una opinión Particular Que quisiera saber Tu opinión Al respecto Que en el tema De la deuda Más allá De las precisiones Que se puedan dar De metas Factibilidades Estudios Acuerdos Plazo de financiación Sobre tasa O tasa aplicada Me parece Que hay un elemento Anterior Que es el resarcimiento Épico Que merece El pueblo argentino Ante semejante estafa Que se puede saldar Perdón Únicamente A través de la investigación De lo que se va a pagar Y esto no se hizo ¿Concidís? Coincido plenamente Es más En la dictadura militar Yo quisiera me contar Dos hechos fundamentales En la dictadura militar Hubo un gran investigador Se llamó Alejandro Olmos Que es un humano Así es Y que hizo un trabajo Un trabajo Realmente Yo tengo como libro De cabecera Para Bueno realmente Quiero que lo hago Por masoquista Pero el libro Se llama Que hizo todo lo que usted Quiso hacer Sobre la deuda Entre al domingo Felipe Cabalos Para implementar Los seguros de cambio ¿Cómo puede ser Que un país Que venía derrotado La guerra de Malvinas Sin embargo Lo aceptaban Los bonics Los bonics externos De la República Argentina Aceptaban los bonics A 10 años En dólares ¿Por qué? Porque las empresas privadas A gran mayoría extranjera Le pasaron la deuda Al Estado Porque el Estado Tenía dólares Para pagar Y las empresas privadas Tampoco Y como no había Reservas internacionales Como hay ahora Y que Miguel Pérez Le regaló 9.300 millones de dólares 9.300 millones de dólares 9.300 millones de dólares Para que pagaran No había esa posibilidad Entonces agarró Y dijeron Bueno Vos dame la plata A mil pesos Y yo me endeudo En dólares Y la que dor O el supuesto que dor Porque obviamente La gran mayoría Eran autopréstamos Como lo demuestra El libro De Alejandro Olmos El supuesto que hoy Acepto esto Que vuelve a pagar A un título argentino Un país que había sido Arrotado unos meses antes Porque esto comenzó En 1983 O sea Y en 1982 Cuando estuvo Cavallo Ahí comenzó El proceso En esos 41 Y el Cavallo Y se fortaleció Después en 83 Por eso Cavallo Dice No Yo no lo hice Lo hizo González Solar Que fue el presidente Y lo siguió Pero él dejó Todo instrumentado Y fueron así Las empresas Pudieron agarrarse De ese instrumento Para trasladarle La deuda externa Que tenían A las estadounidenses Trasladaron Más de 23.000 millones De dólares de deuda Eterna Privada Al Estado Y el Estado La sorbió Y lo segundo Que quiero decir Es que La causa Nunca Nunca Estuvo Porque prescribió 18 años Le dieron recién La razón Después 18 Era más tarde Y prescribió O sea que ahí Hubo una investigación Que nos conta Lo que tenemos En el libro De Alejandro Olmos Sabemos que están Los datos Y que nos contan Cada caso De cada empresa En particular Pero también Ahora Tendría que hacerse Lo mismo Y ya No perder tiempo Ya que nos pasó Una vez Que prescribió Alberto Fernández Realmente nos miente Cuando dice No, le he pedido La justicia La justicia Si uno la mueve No se mueve Por suerte Una jueza Inclusive nombrada Durante la gestión De Macri Que se llama María Eugenia Capuchetti Le pidió directamente Al Banco Central Que informe Que le releve Del secreto financiero Y que informe Quienes son los principales Compradores Para que sea público Todavía No contestó Y hay que ver Cuando lo contestar Porque los plazos De la justicia Son cuando quieren Son lentísimos Parece en el general Al AIS Pero por lo menos Se animó a hacer esto Si no No se había hecho Nada de nada Nada de nada Y corremos el riesgo Una vez más Daniel me dices algo No, no Me parece Legarme Al hecho De levantar El secreto bancario Y levantar El secreto fiscal Que es lo que falta Los dos Hay que levantarlo Por supuesto Y hiciste bien Un día Que se levanta El secreto bancario Ahí vos le decís A las PIB Queremos saber Este tipo Cuánto pagó Por ejemplo Telefónica Argentina Compró 1248 millones de dólares Cuánto pagó El impuesto de ganancias No pagó Ni la mitad De eso Porque el año 2012 Declaró pérdida Es otro De los balances Que vi El año 2019 Declaró pérdida Y esa es la tarea Que hay que hacer Exactamente Levantar Esos dos secretos El secreto financiero Y después El secreto fiscal Porque una vez Que vos tenés Identificada A la empresa Le pedís A la PIP Esta empresa Compró 1248 millones de dólares Se informó El Banco Central De la República Argentina Nosotros sabemos Que esto es cierto Porque gracias a Barbisky En una nota Que se llama Los 100 de Macri El 24 de Macri El 2020 Publica No media precio Cuánto compró Cada uno de ellos Pero por supuesto Esto es la justicia No lo tomamos como prueba Entonces que sea El mismo Organismo oficial O sea el Banco Central El que informe Que Telefónica Argentina Compró 1248 millones de dólares Y ahí le pedís A la PIP Señores ¿Cómo puso Para comprar 1248 millones de dólares? Derecho a millones de dólares De Telefónica Argentina Si en el 2019 Dio pérdida En los otros 3 años La ganancia que tuvo No llega ni siquiera a la mitad De los dos De que cumplieron Acá hay evasión Y puga Tienen que ser castigados Y con eso Recuperar plata Y con eso Nosotros le vamos a pagar Al FMI Con un propio plan de gobierno Y no subordinarnos Al FMI Vos te decís bien Estaban las planillas Y se las sacaron Para votar la ley Las sacaron a las planillas Porque los diputados De la oposición Tenían que se le cumple Artículo 29 De la Constitución Nacional Artículo 29 Dice que ningún Poder legislativo Puede legales De poder ejecutivo Facultades extraordinarias Y menos De facultades extraordinarias Y menos Si están co-gobernando Con potencia transera El FMI No es un país Pero bien puede ser entendido Como una potencia transera Que coordina Y co-gobierna Con este gobierno Antes informalmente Por eso no se pagó La cuarta cuota del IFE Y ahora formalmente Con metas trimestrales Firmadas por las autoridades De cada Las autoridades fiscales Monetarias Y cambiarias Que tienen que formar A los técnicos Del FMI ¿Cuáles son las evoluciones De esas variables? Horacio Se nos terminó El programa Yo te quiero agradecer Profundamente Tu claridad Como siempre Vamos a seguirla Con otros temas Que me han quedado en titero Respecto a la economía Respecto a lo social Yo te quiero agradecer Profundamente Tu presencia Yo Daniel Te agradezco a vos Te agradezco a vos Y te pido Disculpas por mi pericia No podés haber podido Se me cortó el internet Y no pude Recién ahora Mi mujer me mostró Cómo puedo hacer Para tener Este Wi-Fi Le dice ella Al celular Mi propio 70 años Y no sabe nada Electrónica Me dejó afuera Lo que sé Es por la experiencia De vida Caso como fue El de Alejandro A quien tuve El placer De tratar De conocer Y goce De esa amistad A todos nos pasa A mi también Me ha sucedido Lo que te sucedió A vos Respecto de la Tecnología Ya está Ya estamos Ya estuvimos en el aire Ningún problema Quiero agradecerte Profundamente Y mandarte Un fuerte abrazo Horacio Muchísimas gracias Muchísimas gracias Saludos a vos Y a todos Amigos de Radio Rebelde Gracias Y hasta la próxima Gracias por tu tiempo Hasta la próxima Y bien Nos sentimos El lujo De conversar Con Horacio Roberti Economista Del campo Nacional y popular Para aclarar Algunas cosas Nos quedaron Muchas en el quitero Vuelga decirlo Ya lo vamos a convocar Nuevamente Para poder Seguir charlando Con él En cuestiones Que van más allá De lo técnico Económico Y que abordan Niveles O sustratos O sustratos Ético-morales Que me parece Que fueron Los ignorados En esta cuestión A la hora De discernir Responsabilidades Y resacir De esa manera Al pueblo argentino Ante Que tenían desaparecidos Presentes Ahora y siempre Patria o muerte Venceremos Nos estamos Escuchando El próximo jueves Chau Pase la vida Y sigamos cuidándonos Chau 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 Gracias por ver el video.